Bueno, 18.49 minutos en toda la República Oriental del Uruguay, nos faltan dos bandas más, 2-3-5, y cerramos con el cuarteto de Nos, vamos primero con 2-3-5, que dice lo siguiente, en su biografía dice lo siguiente, es sinónimo de rap, de tempos medios, de hombros y clap, de rimas que hablan de competición, de vidas de jóvenes, de noche, de amigos, de mejores amigos, de vidas compartidas, de música, de vida en música, 2-3-5 es una banda que se ha hecho fuerte en el Under Grow, y un poco más, sus conciertos son verdaderas fiestas, sin excepciones, han sabido llenar espacios del, espacios del porte de la trastienda, sala Cita Rosa, Montevideo Music Book, y el Teatro Solís, 5 son sus integrantes, 5 raperos, de los cuales uno también es DG, y otro, Vesmaque, su flow tiene, su flow tiene una cadencia matemática, el fin de las rimas parece caer siempre en el lugar perfecto, uno puede esperar el remate de las frases, el contragolpe de las palabras, pero estas son siempre diferentes, esta siempre sorprende, sin jamás forzar el tiempo, record, recordis, 2017, un camino que comenzó a principios de 2016, y que ha tenido el proceso más exigente para 2-3-5 hasta el momento, este disco incorpora por primera vez, por primera vez, una banda como tal, y convierte al beat, en un elemento más orgánico, con brillantes aportes de los músicos que se sumaron al equipo, Bruno Camá, en conjunto con Sebastián Peralta, se han hecho cargo de la producción musical de recordis, la misma dupla que llevó adelante, nueva temporada, que obtuvieron el premio graffiti a mejor disco de hip hop en 2015, 2-3-5 transita por la magia, la poesía, relatan experiencias, ironías de la vida, 2-3-5 transita por la magia, se superan, se preparan, se deciden, un disco que demuestra amaduración, amor por lo que hacen, 3-3-5 transita por la magia, dejan atrás los obstáculos, pero aprenden de ellos, y lo plasman, y lo plasman, 4-5 transita por la magia, los instrumentos potencian las composiciones y los viajes internos que recorren en sus líricas, cada integrante de la banda estampa en sus letras un tránsito de sensaciones, los años pasan y no vienen solos, cada uno de los MCs se nutre de experiencia, y estas se vuelcan, la música recordis proviene del latín recordis, que significa volver a pasar por el corazón, alejarse de la inmediatez, para sacar a flor de piel, esos recuerdos que nutren el proceso recreativo, 2-3-5 adopta este nombre para su trabajo discográfico, por varios motivos, el más fuerte sin dudas tiene que ver con mostrar algo más, dejar el alma y el corazón en cada letra, en cada nota, revelar sentimientos, y mostrarse abiertos a quienes quiera descubrir su música rap de calidad, y su discografía son, ya le decimos la discografía, acá está, gente en obra, nueva temporada, recordis, estamos en eso, vamos, vamos pa' ahí y voluntad, y sin más preámbulos, vamos a escuchar el penúltimo grupo artístico, que estará el 14 de octubre, 2-3-5, en el Andelfest, en la ciudad de Paysandú, lo escuchamos, lo escuchamos y espero que lo disfruten.